Un solo ídolo tiene el Ecuador. Barcelona campeón, Barcelona campeón, Barcelona es el campeón. TC Televisión presenta Primero Barcelona. De noche la oscura me acompañará. Serás tú para mí lo mejor de este mundo. Me voy pero te juro que el domingo volveré. Vas a hacer por siempre mi pasión. Barcelona te llevo en el corazón. Gritaré con locura, sol de las ilustruras. Navarra más alecha del Ecuador. Vas a hacer por siempre mi pasión. ¿Qué tal mis queridos amigos televidentes? Bienvenidos un domingo más a Primero Barcelona. Como siempre con todas las novedades del ídolo del Ecuador. Y estoy con mi querido Luigi. Ya lo tenemos de vuelta. ¡Precioso! Sí, nos tocó viajar nuevamente la semana pasada. Pero bueno, acá de vuelta. Y muy felices especialmente por el resultado que tuvimos acá en casa. Ante el equipo de la Universidad Católica. Bueno Luigi, también hay que aprovechar y estamos en pleno Día de las Madres. Queremos mandarle un saludo a todas las mamitas de corazón amarillas. Bueno, a todas las mamitas del Ecuador, pero en especial a las mamitas barcelonistas que siempre nos ven todos los domingos por la pantalla de TC, mi canal a las 10 de la mañana. ¿Qué te parece si arrancamos con lo que fue la goleada propinada aquel miércoles de esta semana? Sí, en Berat y algo prácticamente un récord lo que se dio, ¿no? Porque ya Barcelona en 15 minutos ganaba 4-0. El primer gol fue en el minuto 3 de parte de Quito. Sí, prácticamente un gol cada 3 minutos. Pero esto ha sido un récord porque hemos estado revisando, hablando con muchos amigos periodistas. Pero esto de 4 goles en 15 minutos es un récord al menos en la historia de Barcelona Sporting Club. Así que vamos a revivirlo. Vamos a revivirlo con protagonistas y todo aquí en Primero Barcelona. Brillante actuación del Barcelona Sporting Club, goleando en su estadio ante 10.000 espectadores. A la Universidad Católica, 6 tantos por 2. El primer gol, Damián Díaz, de golpe de cabeza. Segundo tanto en su carrera como profesional para el jugador convirtiendo de cabeza. El segundo tanto, grueso, tras una falla en la defensiva de la Universidad Católica, aprovechó el pichón Quinteros y desde el suelo puso el pase para que Grueso anotara. El tercero, después de un revolú en el área, el capitán Oyola pondría 3 para Barcelona, 0 para la Católica. Vendría un cuarto tanto, jugada espectacular por parte del pichón Quinteros, el centro para que el Quito Díaz ponga el cuarto tanto. El quinto ya llegaría en el segundo tiempo, Michael Arroyo recientemente ingresado en el partido, mediante tiro libre con un golazo, puso 5 Barcelona, 2 Católica y para cerrar con broche de oro. Esta joyita entre Paredes y el pichón Quinteros, vean la actuación del jugador Paredes, llevándose a cuanto rival se le puso por delante, el pase para el pichón, este que le devuelve la pared. Y adentro, Barcelona al final, gana 6 por 2 y los 10.000 espectadores salieron contentos del Estadio Monumental. Ahí recordando lo que fue esta gran victoria de Barcelona, la mayor diferencia que hemos sacado este año ante un equipo de la Católica que se vino a plantear, vino a jugar de una forma que yo digo, no fuera mucho más el fútbol si todos los equipos fueran a jugar de igual a igual y creo que la gente disfrutó un gran encuentro. Qué pena los hinchas que no estuvieron acá porque fue para mí un partidazo de 8 goles, no se ven todos los días. En ese momento comiencen a mensajear a los notíos y notíos con la palabra Barcelona, porque el profesor Gustavo Costas en pocos minutos enviará la alineación que va a poner ahora ante el Macará. ¿Cómo está producción? Primero Barcelona siempre cumple sueños y eso es lo que nosotros realizamos en el partido ante la Católica, ¿no? Fausto y su papá, Fausto tiene 19 años y bueno, padece de una enfermedad y él no puede venir siempre al estadio, pero es barcelonista, se sabe toda la historia del ídolo y para él estar aquí en el partido, estar en la suite presidencial fue un sueño cumplido y aquí nosotros le permitimos que lo viva. Primero Barcelona cumple los sueños de los hinchas amarillos. Esta vez Fausto junto a su papá visitaron la suite presidencial y tuvieron el privilegio de ver el partido Barcelona-Universidad Católica desde esta localidad. Fausto es un seguidor del equipo a muerte, en las buenas y en las malas. Él tiene siempre una actitud muy positiva, ya que cuando pierde y lo molesta porque ha perdido el equipo, él nunca se enoja, simplemente dice, ya va a ganar. Fausto es un hincha con corazón amarillo que demuestra su amor por el ídolo incondicionalmente. Su papá fue su cómplice para cumplir este sueño y ver sonreír a su hijo. Es un poco difícil traerlo al estadio y hoy día aprovechamos que es un partido tranquilo, entonces le pedí que me inviten para acá y acá estamos. Muy bien y Primero Barcelona cumplió un sueño más a un hincha que quiere y quiere sentir estar cerca del estadio. Y ahora nos vamos a despedir diciendo... ¡Primero Barcelona! Y bien, seguimos con más de Primero Barcelona y que vivan las mamitas por su día y que todos nuestros jugadores sabemos que, bueno, están todos ya listos para lo que será el partido ante el Macará, pero sabemos que después van a venir a estar con sus mamitas, los que pueden estar con sus mamitas y tienen el privilegio de tenerlas cerca, un besote para todas las mamitas amarillas. www.barcelona.sc.com.c, página oficial del Iolo del Ecuador. Usted ingresa en la página y podrá encontrar todos los detalles de lo que acontece en el equipo. ¿Sabes una cosa? Me gusta, porque a diario se dan noticias y todas las noticias que hay en nuestro portal son confirmadas, con videos, con fotografías, que usted nos puede encontrar en este portal oficial de Barcelona. Y ahora sí, vamos a presentar también, como siempre, en Primero Barcelona, una nota en donde nos cuentan todas las anécdotas vividas, un libro que... No, un libro que se llen, me dice, un anécdotario, sí me decía el señor allá. Muy bien, ¿qué te parece si vamos a ver un poco? Y donde, ojo, tocan el tema... Viste que hay una canción de un equipo, ¿no? Que parece que esta canción antes lo utilizaba para acá, en Barcelona y ahora, bueno, apareció... Bueno, todo esto lo puede decir este señor, una nota muy interesante, así que... Preste atención. Mario Chauzón Valdés, periodista guayaquileño, conocedor de las miles de historias del fútbol ecuatoriano y particularmente de Barcelona, es el protagonista principal de un libro donde resume gran parte de la historia del Conjunto Amarillo. Un espacio llamado Anecdotario, donde ha plasmado páginas poco conocidas acerca de la grandeza de Barcelona Sporting Club. Pero este libro de Barcelona tiene una particularidad, es la historia, pero tras los bastidores, tras el escenario, las cosas que se le pasaron por alto a la historia, los momentos agridulces, las cosas raras, extrañas, los sarcasmos, las ironías, ese mundillo que se mueve en los camerinos, en los entrenamientos y que sin embargo fue una parte de la historia porque en algún momento fue determinante en el suceso que se producía. Una de las anécdotas que dio a conocer es el verdadero origen de un cántico que hoy es utilizado por otro equipo ecuatoriano. Yo te daré una cosa que empieza con Barcelona, fui a donde los que cantaron la canción originalmente, estoy hablando del año 48, 49, 50, 50, hasta 52, esa canción la arregló el futbolista Nelson Lara, suplente de Cijifedo Chuchuca, que la había sacado de una canción de la orquesta típica uruguaya, de los charchaleros que la habían creado en el año 45. No cabe dudas que con las miles de anécdotas que Mario Valdés plasma en este libro, la afición de Barcelona podrá adentrarse mucho más en la ya gran y rica historia del ídolo del astillero. Envía tu foto o comentario al Facebook de Barcelona o también al Twitter, te la sacamos aquí en Primero Barcelona. ¡Suscríbete al canal! Envía tu foto o comentario al Facebook de Barcelona o también al Twitter, te la sacamos aquí en Primero Barcelona. Sé que todo está mal, todo está bien, todo está bien. Puedo sentir cada victoria, cada amor, como si lo pateara yo, que se me sale el corazón. Puedo decir que en Barcelona juego yo. Seguimos con más en Primero Barcelona. Mara José, si no estás... ¿Qué vamos a regalar? No, es que estás lenta, tú estás muy lenta y tienes que estar preparada físicamente porque se viene la 5 y 10K de Barcelona Sporting Club a correrse este domingo 26. Mira, ve, estoy con cuadritos aquí. No, sí, pero la cosa es que cuadritos, claro, tienes que estar ahí físicamente, ¿no? Tienes que correr porque si viene esta carrera por segundo año consecutivo que lo organiza el Departamento de Socios de Barcelona, encabezado por David Naón. Así que inscríbanse porque debe estar muy bueno. Yo sé que ya nos queda poco tiempo, pero vamos a solucionar, sé que una canción de la pinta y la vamos a entregar aquí el programa. Nosotros vamos a contactar al ganador para que nos acompañe en este programa especial que vamos a tener por el clásico de las siguieras Walsh acá en el Estadio Monumental. 16 horas con 45. Desde ya esperamos, tengo entendido, subí lo comentaba el presidente del club, desde el día miércoles de esta semana las entradas ya van a estar a la vez. La próxima semana. Hashtag PrimeroBarcelona, arroba Barcelona SSWeb, nuestra cuenta oficial de Twitter. Gracias a todos nuestros seguidores que se suman. Ahora sí, yo quiero también aprovechar, y mucho se ha hablado esta semana... Cumpleaños, feliz. ...de todo lo que degenera la noticia de Fritzon Erazo, nuestro socio, el elegante. Un jugador de verdad, un jugador seleccionado, un jugador que tiene una trayectoria y además una gran, pero gran personalidad, y eso lo hace querer mucho por toda la prensa, por todos los ecuatorianos. Muy bien, ahora sí vamos a ver entonces al cumpleañero. Happy birthday to you, Fritzon. Veamos. Fritzon Erazo estuvo de cumpleaños, y PrimeroBarcelona lo celebró de la mejor manera, como se lo merece el elegante. De verdad que muy feliz por el reconocimiento de toda la gente, pensé que por ahí iba a pasar desapercibido, pero de verdad que me equivoqué, mucha gente que me estima, que me aprecia, y pasé muy lindo en compañía de mi familia, de mi hijo más que todo, y nada, feliz. En sus 25 años, Fritzon compartió con todos los hinchas amarillos su mayor deseo. Falta un millón cosas, un millón de metas por cumplir, en lo personal, en la parte profesional, más que todo, crecer a pasos desigantados que es la idea, y bueno, contento por el reconocimiento de todo. Felicidades a Fritzon, y que cumplas muchos más. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Bueno, Mara José, recuerden, ¿no? Ahí está Fritzon, le decíamos solamente feliz cumpleaños, también es de otro cumpleañero, el día, bueno, el día ayer, ¿estuvo cumpleaños? El Gordo Lucho. Oye, mira tú. El Gordo Lucho, Luis Caicedo, este de cumpleaños, así que seguramente nos está viendo. Le debemos la tortita, el lunes, el lunes. Sí, el lunes, exacto una vez, hasta la rompieron la nariz, ya, creo que Michael Jackson le trae un tortazo, y que casi lo... A mí también, así que yo ya sé cómo es Michael Jackson y sus tortazos, pero bueno, le debemos la torta al Gordo Lucho, vamos a estar con él el día lunes, mañana lunes, o de pronto el martes, llevándole la tortita para celebrarle también su cumpleaños. Exacto, pero bueno, nosotros justamente haciendo un seguimiento de hinchas que nos escriben a todas nuestras redes sociales, tenemos una persona que tiene un bar espectacular, con todos los escudos, banderas, camisetas de Barcelona. Claro, y las cámaras de Primero Barcelona lo visitaron para conocer este bar, donde se reúnen hinchas a ver los partidos, no solamente cuando juega el equipo, sino se reúnen a tomarse un traguito, a comer algo rico, y sobre todo a vivir ese ambiente de Barcelona, que es lo que le gusta al hincha. Así que veamos y conozcamos a nuestro hincha amarillo de este domingo. Jorge Reynoso, un hincha acérrimo del Barcelona Sporting Club. Apasionado por el club de sus amores desde que tiene uso de razón. Todo lo que uno se puede imaginar en cuanto a sentimientos por una institución, queda corto al lado de lo que Jorge asegura querer a Barcelona. Esta idea la teníamos desde aproximadamente un año, porque veíamos la necesidad de que toda la hinchada amarilla tenga un lugar, un punto de encuentro. Y nos hemos sorprendido con la aceptación. Tanto su domicilio particular como su negocio tienen un común denominador, revestidos prácticamente de su color favorito, el amarillo, representativo de Barcelona Sporting Club. La idea nace porque creemos que era necesario que Guayaquil y Ecuador, más que nada la hinchada barcelonista tenga una especie de una casa. Existen bastantes lugares donde se transmiten los partidos del líder, pero no existe un lugar donde la gente, la hinchada, se identifique, lo tome como una casa. Así nació, nos juntamos con dos amigos, hicimos la sociedad y formamos este bar, que se llama Punto Amarillo. Es un bar netamente de Club Barcelona. Jorge Reynoso, sin lugar a dudas un fiel representante del sentimiento mayoritario de la hinchada en el país. Un hombre que sufre, ríe, goza y llora por el amor que permanentemente le profesa a Barcelona Sporting Club. ¡Primero Barcelona! Y bien, nosotros seguimos con más de Primero Barcelona. Hashtag Primero Barcelona, la cuenta arroba Barcelona es ese web. Y usted podrá obtener, bueno, si sale, favorecido. Favorecido porque vamos a hacer un sorteo. Vamos a hacer un sorteo. Un sorteo. El área de todo lo que tiene que ver con relaciones públicas, comunicación de Barcelona, se reúne Pajarito, Matt, Jorge Egues, Luis de Maquiavero, hacer el sorteo para que todo sea justo. Un sorteo para todos iguales. Y recuerden, amigos, la gran carrera que se viene, las 5 y 10K, para mayor información lo pueden hacer ingresando a nuestra página web. No, ustedes la van en pantalla porque va a estar buenísima esta competencia del día 26. Y vamos a seguir porque es momento también de conocer a los ganadores del Tour Amarillo. Y a mí me encanta este segmento porque ellos vienen, conocen, estuvieron, sé que estuvieron en buena práctica del equipo, pudieron tomarse fotos, conocieron la subpresidencial donde estamos ahora, la cancha y, bueno, sala de prensa, se toman fotos y los testimonios de ellos lo dicen todo. Aquí, el Tour Amarillo y los ganadores. Un sol oído tiene el Ecuador, Barcelona campeón, Barcelona campeón, Barcelona es el campeón. Los ganadores del Tour Amarillo, de primero Barcelona, disfrutaron de conocer el Estadio Monumental, la sala de prensa, los camerinos, la subpresidencial y además disfrutaron viviendo desde cerca uno de los entrenamientos del equipo más popular del Ecuador. Ya lo sabes, es fácil ganarte el Tour Amarillo entrando a la página web www.barcelonasc.com.se y además tuiteando con el hashtag PrimeroBarcelona a nuestra cuenta oficial, arroba Barcelona SSWeb. Estar en nuestro templo es algo inexplicable, es como que el amor de toda la vida, conocer tu hogar, tu segundo hogar, conocer los camerinos, la sala de prensa, el gimnasio, es algo, uno de mis sueños hecho realidad. Bueno, para mí ser aquí en el Estadio es un sueño increíble, se me hizo realidad por fin, yo desde que soy pequeño le digo, mamá, ¿por qué no puedo entrar a la cancha? Entonces, hasta que por fin se me hizo realidad y le agradezco a sí mismo a Barcelona porque es el equipo más grande y a mis padres porque me accedieron a venir acá y la verdad es que estoy tan contenta. Bueno, cumplí mi sueño de venir a Barcelona, estar aquí en el Estadio dentro de la cancha y la verdad que muchísimas gracias a PrimeroBarcelona. Voy a estar aquí alentándote hasta el fin y si es de pelear mi vida en un trigo, tú vas a salir a dejar todo por mí, vamos Barcelona. Vamos Barcelona, voy a estar aquí alentándote hasta el fin y si es de pelear mi vida en un trigo, tú vas a salir a dejar todo por mí, vamos Barcelona. ¡PrimeroBarcelona! Envía tu foto o comentario al Facebook de Barcelona o también al Twitter, te la sacamos aquí en PrimeroBarcelona. Por mí, vamos Barcelona, pongan huevos. Si una vez no estuve aquí, yo culpable me cedí por un amor que no se deja. Mil recuerdos vienen en el aire de batallas que con los libras de tantos triunfos que te hicieron un campeón. Envía tu foto o comentario al Facebook de Barcelona o también al Twitter, te la sacamos aquí en PrimeroBarcelona. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya te llegó la alineación. Ya tienes la alineación. O sea, es que voy a enviar en este momento el 9292 con la palabra Barcelona desde mi celular claro para que el profe Costas me envíe la alineación y yo la voy a tuitear y voy a quedar como chévere porque voy a tuitear primerita la alineación. Si usted lo quiere hacer, 9292 con la palabra Barcelona. Exacto. Ahora nosotros vamos en nuestro segmento de ex-cracks a recordar a otro que también estuvo de ex-crack. Flavio Perlaza. Flavio, que fue justamente creo que un día, no, esta semana también, creo que fue el día lunes. No, le decíamos que haya tenido un gran día y, viste, creo yo, en la historia del país y de Barcelona está entre los mejores laterales derechos que haya tenido la institución. ¿Qué tal? Vamos a esta nota muy especial que tuvimos con nuestro compañero, otro de las leyendas que ha tenido aquí en la historia de Barcelona Esportivo. Flavio Perlaza fue uno de los marcapuntas derechos más importantes que tuvo Barcelona en su historia. El esmeraldeño jugó para el ídolo entre 1980 y 1988. Yo llegué a Barcelona procedente nacional en el año 80 con una dirigencia muy buena de unos caballerazos y encontré una renovación en el club porque venía también así mismo de una gran sequía desde el año 71. Llegaba Mario Tenorio, encontré con Dirnei Celestino, un grupo muy homogéneo que logramos compenetrarnos inmediatamente. Obtuvimos el campeonato en Machala, en donde hay la participación de Víctor Epanor con el gol de chilena que hasta ahora la hinchada recuerda mucho. Flavio Perlaza recuerda aquel golazo que le marcó a Boca Juniors de 1981 con Maradona en la cancha. Llegaba al estadio Modelo y un dirigente de las formativas en ese tiempo me dice, mira, anoche me soñé que hacía un golazo. Bueno, yo incrédulo le dije, no, yo soy defensa. Después del partido lo busqué pero no lo encontré más y no lo he vuelto a encontrar porque fue una premonición. Tres títulos nacionales conseguidos por Perlaza hacen que el hincha amarillo lo recuerde aún con mucho cariño. Un saludo a toda la hinchada de Barcelona, a ustedes por estar aquí y la oportunidad que me brindan. Otro segmento que gusta mucho a todos los hinchas amarillos es goles imborrables. Y nosotros aquí los hacemos revivir. Muchos de esos goles que forman parte de la historia de Barcelona, algunos no los hemos podido vivir desde cerca viendo el estadio, sino que nos ha tocado verlos por videos y fotografías y todo esto. Mira, sí justamente fotografías, allá tenemos la chilena Epanor. Víctor Epanor. Todo el mundo habla del gol, pero bueno, fue un golazo también, pues no. Pero vamos a recordar justamente los otros goles, ¿no? Uno que fue Mario Tenorio, el otro me hizo destino. Estos goles que aportaron esa victoria importantísima a Barcelona que condujo a un titulito. Veamos entonces aquí en Goles Iborrables por el Día de las Mamitas. Veamos. Aquí en Primero Barco. Esta semana recordaremos los goles imborrables de la final del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 1980, Barcelona ante el técnico universitario en Machala. Tres por ser el marcador favorable para el equipo amarillo con el que se proclamaría campeón nacional. La primera conquista, obra de Víctor Epanor, la tan recordada chilena del artista. Espectacular tras este pase de Mario Tenorio. Sensacional, lo realizado por Epanor. La segunda anotación vendría a través de Ney Celestino, el brasileño, quien ponía con este remate potente, lejos la pelota del alcance del portero ambateño. Y faltaría una más, esta vez Mario Maravilla Tenorio, el que llegaría con la tercera y última conquista con la cual Barcelona alcanzaría un nuevo título ecuatoriano y generando de esta forma la reacción de parte de la hinchada que con mucha alegría invadió la cancha el 9 de mayo y por supuesto las calles en el territorio ecuatoriano. Alegría, entusiasmo, algarabía y todo lo que tiene que ver con este festejo de Barcelona campeón de la temporada 1980. Bueno, Majo, se nos está acabando el tiempo, se viene la hora del partido, no, ya saben, una y media apoyar a Barcelona en un difícil partido ante el equipo del Macará. Pero para juntamente y rápido con todo lo que tenemos el día de hoy, una de las noticias positivas también de la semana fue la reaparición de Jairo Campos luego del mes de octubre que se lesionó el problema del tendón de Aquiles. Espectacular, aquí en Primero Barcelona les presentamos un resumen de todo lo que fueron estos encuentros y también una notita con nuestro querido Jairo Campos que regresa claro. Hay también ojo, y también Nicolás Olmedo, también ya jugó este partido que estaba lesionado y Carlos Morán, como siempre y con su experiencia, estuvo apoyando al equipo de las noticias. Veamos entonces qué bien, qué bien por las reservas y por las divisiones inferiores de Barcelona. En el torneo de reservas, Barcelona obtuvo un triunfo significativo ante la Universidad Católica a dos tantos por cero. Lo sobresaliente fue que regresó a las canchas Jairo Campos y lo hizo de muy buena manera. Barcelona convirtió el primer canto por intermedio de Héctor Ibarra. Ya para consolidar el triunfo torero, vendría la segunda por intermedio de Adonis Alarcón. Barcelona derrotó dos por cero a la Universidad Católica y se encrama en las primeras posiciones. Al final, muy feliz Jairo Campos por su vuelta al fútbol. La verdad que estaba como un niño antes de jugar porque hace casi siete meses que no jugaba, es un partido oficial, ahora lo hice con la reserva y muy bien. Ahí vamos a ir mejorando de a poquito. Gracias a Dios salimos bien, fue los 90 minutos sin problemas. Ganamos y el trabajo mío que era ganar ritmo y todo fue muy bien. Entonces el trabajo hoy día salió alrededor. Y debutar ganando, no fue como un debut, debutar ganando, excelente. Y hay que ir de a poco, ¿no? Y ahora buscando para jugar con el equipo final. Bueno, llegamos al final, pero aquí seguimos con el televisor. Bueno, nos dejaron para ver este partido importantísimo. Hoy día las madres entre Barcelona y el Mácaraz. El triunfo de Barcelona será dedicado para todas las mamitas amarillas de corazón. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo domingo con un programón. No se olviden del sorteo, revisen las cuentas oficiales de Barcelona, las cuentas Twitter porque vamos a anunciar al ganador de la camiseta que será entregada aquí en el próximo programa, en este especial que tendremos por el Clásico de las Tierra. Ya lo sabe, el próximo domingo cita obligatoria con primero Barcelona. Es la previa para lo que sea el Clásico. Y entradas a la venta de miércoles, siempre lea y siga a las cuentas oficiales del club. Es lo que les decimos todos los domingos. Nos vamos. Besos amarillos para todos y que vive el ídolo. ¡Vamos, ídolo! ¡Vamos! 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 TC Televisión presentó Primero Barcelona De noche en la oscura me acompañará Serás tú para mí lo mejor de este mundo Me voy pero te juro que el domingo volveré Vas a ser por siempre mi pasión Barcelona te llevó en el corazón Gritaré con locura Soy de la oscura La bala más alecha del Ecuador Vas a ser por siempre mi pasión